1, 2, 3, mambo, 1, 2, 3, mambo, 1, 2, 3, mambo, 1, 2, 3, mambo No puedo matarlo Se metí muchos tiros, no muere No, Ares, Ares, no, no rushes, tiene gente más atrás No puedo matarlo Se metí muchos tiros, no muere No, Ares, Ares, no rushes, tiene gente más atrás Ares, Ares, no rushes, tiene gente más atrás Ahí no lo entiendes, arriba la 505 Tumpe ese, tumpe ese Tumpe uno, tumpe uno, tumpe uno Roger, Roger caballero, Roger caballero Vamos, vamos, vamos Que se ha ido las pilas Lego, 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 Lego Lego, Lego, Legacy, ay, señores y señores Se menea, la cadera se menea Vamos, señores y señores, se activa todo Va, DMT su uno Abajo, 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 no, coger, no, coger Va, va Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? Nadie, estoy más solo que San Valentín, no tengo equipo ¿Qué pasa? No tengo equipo, ¿no? ¿Qué pasa? Claro que sí, señores y señores Revita piedra, revita piedra No, vamos, eso, Ragnar Espérale, Ragnar ¿Dónde está mi gente? Vamos, vamos, vamos Buena, 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 buena Acá acá, Ruggien, 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 Ruggien Buena, 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 buena Tenemos equipo, tenemos equipo Vamos, muchachos, vamos, muchachos Activation, activation, activation Activation Panayation Más tensión hubo aquí entre dos escuelos Me implacemos bien Nos paramos durísimo Nos paramos de cabeza De mano No veo nada, no veo nada Estoy más No, estoy con CR7, ven Voy a ver, voy a ver Uno, dos, tres, mambo Uno, dos, tres, mambo Uno, dos, tres, mambo Uy, no puedo matarlo No puedo matarlo Me metí muchos tiros No muere No, Ares, Ares, no rollees Tiene gente más atrás No puedo matarlo Me metí muchos tiros No muere No, Ares, Ares, no rollees Tiene gente más atrás Sí, salí Sí, salí Sí, para que no tome No, Ares, Ares, no rollees Ese era el mejor se le apare en la cara Tú de aquí no te vas Movimos juntos, güey Se vuelve a tomar Cuidado Ay, es que están frente Tranqui, tranqui, tranqui Tira uno, tira uno, tira uno Tira uno, tira uno Ah, lo tengo, lo tengo conmigo Ruger Ruger, Ruger, Ruger Siño No, estoy muerto ¿Lo gastes? Qué bueno, qué bueno Vamos, Candela Y Cerecita del Pastel Señoras y señores Let's go Let's go Cerecita del Pastel Señoras y señores Cerecita del Pastel No tengo paredes No tengo paredes Ay, no, 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 no Venga, 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 venga Sí, sí, sí Estoy en la árbore, ¿vale? Espérate Me meten sano para que no me dispare 31, 31 Vale Estoy curando, ¿vale? Voy a correr 28 Pro Tome, pared, tome, pared Tocadísimo Buen, buen, buen ¿Hay más gente? Bien, bien, bien Bueno ahora quedan los de 195 غ Austral Los que están por el ataque Tiene paredes, puede ser luchado. Bien, bien, equipo. No, no, no. Yo estoy acertando. Uy, ledito. Bajé otro. Bueno, Arco. No, un abracito, un abracito, un abracito. Bajé uno. No puede ser que le metí dos de ciento y vico. Buena, buena. Esa es. Acá tengo uno, mira. Bajé uno también. Uy, no sé por qué no le disparece. No salió la bala, no quiso, se me rebeló. Y bueno, aquí es donde uno de ustedes se para, pero durísimo. ¡Y ganamos! ¡Y ganamos! ¡Vamos, equipo! ¡Rusher, rusher, rusher! ¡Actívense! ¡Rusher, rusher, rusher! ¡Actívense, que lo voy a soportear! No lo va a tocar, pero... 123 menos, 123 menos. Bajé uno en el puente. Bajé otro. Vale, vale, vale. Vale, vale. Se le dio que, señoras y señores, se le dio candela. No, de la buena. El resto, el resto enfocado de frente, de fresca. Lo vi, lo vi, lo vi. ¡Suelta la bala! Los aves. Los ojo, los aves, los aves, los aves. ¡Ve! Los aves. Los aves, los aves, muchachos. Estocos. Con 52 que se encuesta, y que le diste candela. Sí, te quiero... Aquí pasa buena. No tiene tato. Con 52 que se encuesta. Se engañó desde hacia g高. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!